Reenvían para el 1 de octubre la causa de juicio de fondo que se le conocía este miércoles a los implicados del asesinato de José Antonio Almonte y del peluquero Starling Mejía y su esposa Ana Deysi Batista, hecho ocurrido el 3 de diciembre del 2017 en el municipio de Cotuí. Una niña profesional y me la mataron, entonces esto se ha quedado impune y yo no quiero que la muerte de mi hija quede impune, yo quiero que ellos paguen, que paguen lo que me hicieron. Hoy aquí frente al palacio de Cotuí exigiendo justicia por los viles asesinatos de José Antonio Almonte, Starling Mejía Polanco y Ana Deysi Batista quien estaba embarazada de 5 meses. El autor intelectual Alex Cruz se pasea por la cueva de Cevico en Guipeta y amedrentando a la familia. Ya estamos en juicio de fondo y el autor intelectual está siendo protegido por la justicia de este pueblo. Hay un llamado al ministerio público de que resuelvan el lío que ellos hicieron con la acusación que presentó Marisela, la madre de Ana Deysi Batista, el cual se depositó una acusación y el ministerio público se especula que cogió dinero por este caso, porque se está hablando de peje gordo, que están involucrados en este caso, personas narcotraficantes grandes, criados y nacidos en la cueva de Cevico. Se dice que el ministerio público de la provincia Sánchez Ramírez cogió dinero para depositar una acusación diferente a la que hizo el abogado de Ana Deysi, la Ocisa y Marisela. Alex Cruz ha estado esta semana dos veces en la cueva de Cevico comprando toda la conciencia de gente que no tiene dignidad. Fue una persona, un crimen, una asociación de malhechores, una banda criminales mandando a matar gente inocente por encargo. Nosotros pensamos que si nosotros no vemos que nos resuelven en el tiempo que está propuesto para que esa persona la condenen, porque ya va dos años en juicio y nada, siempre se encuentra en algo para reenviarla, vamos a tomar otra medida. Los parientes se apostaron frente al Palacio de Justicia de esa ciudad para exigir que el caso concluya como lo ordena la ley. En cámara Pedro José Tifa, NTN, Robinson Polanco